Hola, ¿cómo están amigos? Les voy a enseñar cómo limpiar o arreglar su computadora que está corriendo despacia o lenta. Ahora, la razón por qué está corriendo despacia puede ser por dos motivos. El primer motivo puede ser porque tienes muchos programas que están corriendo o no has limpiado tu computadora en mucho tiempo. O la segunda, puede ser que tienes un virus. Para este tutorial va a ser por el motivo de que tengas muchos programas y no has limpiado la computadora. Ahora, si tienes un virus, recomiendo que veas mi otro video, ¿cómo remover un virus de tu computadora? En este tutorial vamos a empezar y te voy a enseñar cómo arreglar tu computadora si está corriendo bien lenta. Ahora, puede ser el internet o puede ser la computadora abriendo programas o cualquier cosa que sea que esté su computadora lenta. Este tutorial te voy a enseñar cómo arreglarla. Ahora, el internet. Vamos a empezar con el internet. Si estás usando Internet Explorer, lo primero que tienes que hacer para arreglar tu internet si está corriendo bien lento, tienes que acá en la esquina, arriba en la esquina, en la derecha, cliqueale ahí. Es como una rueda con piquitos. Cliqueale ahí. Después cliqueale donde dice Internet Options. Va a salir esta página aquí. En esta página, cliqueale donde dice Advanced. Quiere decir avanzado. Después cliqueale donde dice Reset. Y después cliqueale donde dice Reset otra vez. Entonces, lo que haces es que has puesto tu internet para atrás como estaba antes, como cuando apenas lo estabas usando cuando estaba nuevecito. Ahora ya que hicimos el internet. Ahora podemos seguir y arreglar la computadora que está corriendo despacio. Si estás usando Windows 7, clique en el botón de Start, acá en la esquina a la izquierda. Y en tu teclado, pon MSCONFIG. Va a salir aquí en el menú, cliqueale y va a salir la página. Ahora, si estás usando Windows 8, que es el más nuevo. Si tienes una computadora nueva, va a tener Windows 8. En el teclado, oprima la tecla de Windows. Es una tecla que tiene cuatro cuadritos y es el signo de Windows. Y cuando salga la página donde están todos los cuadritos, en tu teclado, oprime M-S-C-O-N-F-I-G. Y lo vas a ver allí. Cliquea en él y después sale esta misma página que está aquí. Ahora, en Windows 8 se va a ver un poquito diferente. Así que vas a tener que usar Task Manager, creo. Si estás usando Windows 8, aquí en la barra de abajo, cliquea al derecho en tu ratón. Y cliquea donde dice Start Task Manager. En Windows 8, va a decir ahí Startup. Ahora, esto es Windows 7. En Windows 7, vas a ver este tab que se llama Startup. En Windows 7, ahí va a estar. Pero en Windows 8, va a estar en Windows Task Manager. Ahí está donde dice Startup. Tenemos que ir aquí porque aquí es donde te va a enseñar todos los programas que están corriendo en tu computadora. Ahora, si te das cuenta, ahorita mi computadora está 1, ahorita corriendo porque tiene la tasa. Entonces, lo que tienes que hacer es quitarle la tasa a todos menos tu antivirus. Tu antivirus lo tienes que dejar siempre prendido. Yo voy a apagar todos porque quiero que mi computadora esté bien rápida. Después le clicas donde dice Apply. Si estás usando Windows 8, creo que el botón es un poquito diferente. Creo que dice Apagar y Prender. En vez de tener estas tachitas aquí. Ya que hicimos eso, ahora tu computadora va a estar corriendo. Cuando empieces la computadora de nuevo, va a correr con menos programas y más rápido. Ahora, necesitamos un programa que se llama CCleaner. Y ese programa se llama así. Digo, se ve así. Te voy a enseñar cómo agarrarlo. Ve al internet. Ve a Google.com o Google como se dice en español. Y en tu teclado pon C-C-L-E-A-N-E-R. C-Cleaner. Prensa la Enter. Aquí está C-Cleaner, PC Optimizing and Cleaning. Ese es el que necesitas. Clic en ese. Y en la descripción del video abajo, también voy a poner la dirección de esta página para que bajes el programa. Ya que estés en la página, clic donde dice Download. Aquí el botón verde. Y después clic en el botón verde otra vez. Ahí se va a bajar. Y clic donde dice Run para que corras el programa. Ya que corras el programa y lo instales, así se va a ver el programa. Este es. Ahora, cuando lo estés usando, quítale la talla donde dice Empty Recycle Bin. Y quítale la talla donde dice History. Acá arriba donde dice History. Quita esas tallas. Y luego después clic donde dice Run Cleaner. Clic donde dice Do Not Show This Message. Y lo clico OK. Lo que está haciendo ahorita mismo, está limpiando la computadora de toda la basura que ha tenido. Cada vez que vas al internet, tu computadora se va más y más lenta, si no sabías. Lo que está pasando es que tu computadora baja la página de internet y se queda en tu computadora para siempre. Y lo que hace este programa, limpia todo eso. Hace de cuenta como cuando estaba nuecita la computadora. Va a tardar un ratito porque uso yo mucho el internet. Ahora, mientras esperamos que este programa limpie la computadora, hay otro programa que vas a necesitar. Y él se llama Super Anti-Espía o Super Anti-Spyware. Este es el programa aquí. Ahora, para bajarlo y también para este programa voy a poner la dirección de la página en la descripción de este video. Ve la descripción del video, ahí va a estar la dirección. Pero me voy a ir a Google otra vez. Google.com Cuando vayas a Google, ponle Super Anti-Spyware. Y clica en el primero que sale aquí o simplemente clica en la dirección de la descripción del video. Cuando llegues a esta página, clica en el rojo, Free Edition, que es gratis. Va a empezar la descarga y córrelo y instálalo. Ya que corras y instalas el programa, así se va a ver. Este es. Ahora, clica donde dice Quick Scan y scan tu computadora. Lo que va a hacer este programa va a escanear tu computadora para programas y basura que tenga tu computadora que está haciendo tu computadora que corra despacio. Con estos dos programas, vas a limpiar tu computadora muy bien. Ahora, el programa de limpieza dice que tenemos que cerrar todas las páginas de internet. Entonces, dile sí. Entonces, para que sepan, antes de correr este programa de limpieza, tienes que cerrar todas las páginas de internet. Ya cerré todas las páginas. Menos una. Déjala cierro. Ok, ya se cerró. Ahí va a terminar la limpieza. Y el super antiespía. Ya halló 22 cosas que estaban haciendo mi computadora lenta. Y estas son aquí. Si te fijas, son de páginas de anuncios. Páginas que haces en tu computadora que... Si de repente te salen anuncios, es por eso. Es porque tienes muchos... Muchos de esos... De esas basuras en tu computadora. Ahora va a tardar un rato porque, como te digo, yo estoy en el internet mucho tiempo. Creo que va a tardar unos 15 minutos fácil porque yo voy mucho al internet. Entonces, cuando cabe el programa de limpieza, cuando cabe, ya acabó. Nomás lo cierras y es todo. Cuando cabe el escaneador, le pones next, next, next y acabar. Y solo automáticamente va a borrar todo eso, lo que halló el programa de antiespía. Y eso es todo. Así es como vas a arreglar tu computadora. Si está corriendo lenta, esto va a arreglar todos los aspectos y todos los problemas que puede tener tu computadora. Si tienes preguntas o necesitas instrucciones en una parte del video, ponme un comentario abajo del video y te respondo y te ayudo lo mejor que pueda. Gracias por ver el video. No se te olvide suscribirte a mi canal. Estoy subiendo mucho más videos en español. Casi todos mis videos son en inglés, pero últimamente voy a subir, estoy subiendo más en español para ustedes que hablan español. Y perdón si mi español no es tan bueno, es que mi lenguaje principal es el inglés, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Gracias por ver el video y que tengan un buen resto de su día.